Segunda fase de la Copa Libertadores de América, Plaza Colonia. El conjunto de uniforme blanco recibe a The Strongest de Bolivia. Se acabó el minuto de silencio y con él arranca el partido. The Strongest de derecha a izquierda, Plaza Colonia de izquierda a derecha. Así atacarán. El centro al área y el cabezazo que llegaba de Luciano Urcino. Bueno, buena recuperación de Barran de Gui. Fernández, Macias, no podía. Sigue Plaza Colonia, da ley de ventaja al árbitro. Esteban Rodríguez por el carril izquierdo, derecho. Le queda Rodríguez, remata con la zurda. Y muy bien Vizcarra. Aquí con Aponte, traba y gana Aponte. Pero mejor estaba Rodríguez y arranca Plaza Colonia con Nicolás Dible. A ver Nicolás, prolonga para Juan Cruz Macias que retrocede. Para Esteban Rodríguez, derecho él jugando por ese perfil. El remate, allí llegaba de Ivo Calleros. Buen intento de Plaza Colonia acá. La tocó Vizcarra. Sí, señor, la tocó Vizcarra. Será tiro de esquina. Para Plaza Colonia. Llegará esa pelota a la cabeza de Ayala. Intenta desde allí Cristian Esparza. Vale, vale, vale. A las manos, sin problemas. Aguanta Amaral. Bien por Fernández. Sigue Amaral. Remata de zurda. Minuto 19 de partido. Ya lo vamos a estar completando. Llega la pelota al área. El cabezazo no podía Fernández. Y tremendo. Y adentro, ahora sí. Juan Cruz Macias. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia. Juan Cruz Macias. Llegaba el córner desde el costado derecho. Primero el cabezazo de Leandro Jur. Y tremenda acá la intervención de Guillermo Vizcarra. Con eso me quedé. Pero inmediatamente apareció Juan Cruz Macias para aprovechar el rebote y marcar el 1 a 0. Gastón Heredia. Bien allí por Edgar Greysen con ese movimiento para sacarse de encima su marca. Dible. Sigue Nicolás. Bien por Nicolás. Tiene el arco de frente. ¿Remata o no? Sí, remata. Pero un poco suave y mordido. Barran de Gui. El taco se luce. Plaza Colonia. Querían otro taco allí, pero recuperó. ¡Uepa! Esto roja. Y va a ser roja aquí. Y sí. Y sí. Porque le clavó los taches en el estómago. Expulsado, señores. Cristian Esparza. Le llueve sobre mojada de Strongs en el minuto 34. Se queda con uno menos el equipo boliviano. Roja directa para el número 34 del cuadro paseño. Le dejó los taches, ¿ah? Le dejó los taches allí a... Vamos a ver qué hace, ¿no? Lo cierto es que aquí hay un tiro libre para Plaza Colonia que va a ser ejecutado por Edgar Greysen. Ya se arma esa pelota. Hubo mano acá. Aparecía mano de Plaza Colonia o de Strongs. Una mano hubo por allí. ¿Y qué pasó? Penal. Penal. Y sí, la vimos enseguida. Hubo mano. No quedó muy claro de quién fue, pero el línea estaba muy atento realmente. A ver. Sí, 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 sí. A ver. Va Juan Cruz Maciá. Gol. 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 De Plaza Colonia. Juan Cruz Maciá con su doblete en este partido. De penal. Dice que Plaza Colonia tiene dos. De Strongs, cero aquí en el Centenario. Castillo. Este es Triberio. A ver qué hace Enrique. Abre con Saúl Torres. El centro de Torres, el cabezazo. El hombre del gol o de los goles en este encuentro. Cuatro minutos más, dicho ya de paso aquí en el primer tiempo. El remate de Calleros. Dible, se intenta de zurda Nicolás. No, mejor con Greysing. El centro es de la izquierda. El cabezazo de Masia. No podía. La pelota allí bollando. Penal. No. Bueno, zur no protestó tanto. Zur no protestó tanto. A ver. Y esto es penal. Es penal. Lo hacen corto. Dible. Ve a Nicolás. Sigue Nicolás. Penal. Bueno, lo de Strongs. Brasileño. El amigo Bruno Arleu de Araújo. Penal para Plaza Colonia. Aquí de Rodrigo Amaral. Le cruzó el pie. Clara la falta. Dible con el cobro. Lo quería picar y Vizcarra. ¿Qué le dijo que no a Nicolás? Y aquí la controla Ponte. Amaral. Sigue Rodrigo. Bien por Amaral. El remate. Buen intento de Strongs. Buen intento del uruguayo. Pero afuera fue a parar esa pelota cuando íbamos a completar una hora de partido. Este fue el penal de Amaral sobre Dible. Y así la picó Dible. Le salió hacia un costado justo al lado donde se tiró Vizcarra. Y se la tapó. Y bueno, después Dible que le tocó aguantarse de todo. Lo que le decían de... El centro. No. Toque corto aquí con Nicolás Dible. Nuevamente devuelve para Greysen. Ahora sí el centro. Sí que llega. Rechazaba a Venegas. Le queda Dible. Se la quitaron nuevamente Greysen. Y la mandó por arriba. Edhan. El centro que va a llegar desde la derecha. Rechazaba. Allí Diego Guayar. ¡El remate! Que se mandaron allí. El rechazo de Guayar. Y el intento de Ivo Calleros. Va el 8 con Moura. Se postea. Ahí el número 26 y gana. Nuevamente Mereles. Cambia de lado para Agustín Pérez. Este con Barran de Gui. El remate de Zurda. Las manos. No ha entrado el juego el número 10 de Destrongues. Que ingresó por Rodrigo Amaral al campo de juego. Va Ezequiel Redín. Toca con Masia. La pared que intentaban. Va Ezequiel. Se lo perdió. Y se lo perdió. Ezequiel Redín allí. Buena jugada que armaron acá. Va a llegar el centro desde la derecha. Ya de esos cuatro completamos casi 30 segundos. El centro que va. Y no podía. Heredia era quien intentaba. Ha ganado Plaza Colonia 2 por 0. Dupleta de Masia a 10 tronques en el juego de ida de la Copa Libertadores de América. Oh my God.